¡Gracias! 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 Así que yo, salvo de corazón, como tú crees, así como tú crees. Moñárame conmigo, le digo que conmigo, que sepa tú, que te cuate. Te cuate, te cuate. Moñárame conmigo, le digo que conmigo, atención muchachos que te quede. Booo No me perdié cuando se grabe Pasado para acá ¡Gracias! ¡Gracias! Para el personal docente, obrero, administrativo de la orquesta por todo este trabajo que hemos hecho durante este año 2013 Este proceso de los niños, toda la parte de los coros y las flautas dulces es el concepto de despedida de Navidad para incorporarnos nuevamente el año 2014 la segunda semana de enero de 2014 Esperando de verdad que tengamos una feliz Navidad un próspero y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias Vamos a hacer comunicación en el programa Vamos a hacer primero los minutos de Tartilla en 5 de la semana para culminar nuestra presentación